¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les traigo este tutorial inspirado en un look de Kylie Jenner y ella lo subió hace un tiempo a Instagram y lo encontré súper súper bonito y descubrí también una nueva fórmula de hacer los labios más grandes así que se los traigo en este video porque me lo pidieron bastante por Instagram Voy a comenzar aplicando mi base, esta es la base de Natura y lo voy a aplicar con una esponjita de Born Pretty Store previamente humedecida y esto va a hacer que nos dé un look mucho más natural y no se vea acartonado Luego voy a definir mis cejas con un lápiz café y lo voy a difuminar con un tipo de brochita o cepillito para que se vea más natural Voy a tomar el Velvet Revolver de la paleta Natural Eye de Too Faced y voy a comenzar a definir mi cuenca Luego voy a tomar un color café más oscuro de la paleta Selfie y voy a aplicarlo más definido en mi cuenca para hacer más profundidad ya que las Kardashian y las Jenner tienen los ojos bastante marcados y luego voy a aplicar un color más oscuro en toda la parte externa del ojo o en el último tercio del ojo mejor dicho así que voy a aplicar una sombra negra, pero muy muy suave Voy a difuminar bien todos los colores y luego voy a aplicar esta sombra crema mate en todo mi párpado móvil y también en mi hueso de la ceja Ahora voy a tomar este color que tiene bastante glitter de la paleta Natural Eye pero no voy a humedecer la brocha porque no quiero que quede el color sino solamente los brillitos como con un destello dorado y lo voy a aplicar previamente usando el Glitter Glue de Too Faced en mi párpado Ahora voy a aplicar sombra café en mi línea inferior de las pestañas Voy a delinear mi línea superior de las pestañas ahora con este delineador tipo plumón que encargué en Dress Girl El link va a estar abajo en la caja de información Ahora voy a aplicar este color como brillante en el lagrimal de mis ojos y también un poco bajo el arco de mi ceja Ahora voy a aplicar máscara de pestañas y para eso voy a usar la Volumania de Saison Luego de aplicar mi máscara de pestañas pero antes que se seque voy a encrespar mis pestañas a algunas personas no les gusta esto pero ahí es opción personal a mí me gusta hacerlo después porque como que se fijan un poco más pero ya es opción de cada uno Voy a aplicar unas pestañas postizas en el borde externo de mi ojo para darse el look como más de felino o algo así que usa bastante Kylie y estas son de Born Pretty Store y también el link va a estar abajo con un 10% de descuento Voy a aplicar el corrector que es como una barra de Maybelline y es bastante cubriente así que voy a aplicarlo en todas mis zonas que quiero iluminar y corregir así que voy a aplicar el corrector y luego lo voy a difuminar con la misma brochita y luego voy a aplicar la esponja previamente humedecida también la que ocupamos al principio para que se difumine todo muy bien ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a aplicar el Velvet Revolver a modo de contorno Así que voy a contornear súper súper bien mis mejillas Porque ellas tienen las facciones bastante marcadas y son las reinas del contorno Así que lo voy a aplicar un poco en mis mejillas Y también si ustedes quieren pueden aplicarlo un poco en la nariz y en su mentón Voy a aplicar este bronzer que es de Petricio sobre ese contorno para dar un poco más de calidez Porque también ellas usan el look bastante bronceado Voy a tomar esta muestra de Sigma de iluminadores Y voy a tomar ese color que es como más dorado Y lo voy a aplicar básicamente en todo mi rostro Porque ellas están usando esta técnica que se llama strobing Así que lo voy a usar en mis mejillas, nariz, arco de cupido, etc Ahora vamos a los labios Y voy a comenzar delineando con este café de Clean Color El mismo que usamos para las cejas Sí, yo soy así, uso todo Pero voy a delinear un poco fuera de mi línea natural Pero solamente un poquito para que no se vea como que somos drag queen o algo así Y en el arco de cupido voy a hacer una forma más redondeada Y no tan de forma de corazón como por así decirlo Esto es para que se vea como el labio superior un poco más voluminoso Y ahora voy a difuminar con el mismo lápiz ese color café como hacia adentro Pero sin llegar al borde interno Ahora voy a aplicar el color rosado nude de Essica De los Color Fix y este es muy bueno Y lo voy a aplicar sobre mis labios También cubriendo esa línea café para que no se vea tan oscura Y voy a tratar de cubrirlo entero, entero Y ahora para dar un tono más frío Voy a aplicar el Taupe de Jordana Que también es un color súper súper bonito Y ahora voy a aplicar el color 18 de los Minao Que hice una revisión hace un tiempo Pueden verla acá abajo en la caja de información Y lo voy a aplicar en el centro para dar mucha más ilusión de dimensión Y esto va a hacer que nuestros labios se vean más voluminosos Y aquí pueden ver el antes y el después de mis labios Para que vean que sí funciona esta técnica Así que ese sería el tutorial Espero que les haya gustado Si les gustó por favor compartan en sus redes sociales Las mías también van a estar acá abajo Por si quieren dejarme alguna sugerencia O algo así Y eso, nos vemos en el próximo video ¡Chao! Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo este video de mis indispensables, favoritos, etc. de invierno Y este es un colaborativo con la bellísima ¡Suscríbete al canal!